Dos bolas, dos right, dos out, pases limpias, listo Miguel Batista El lanzamiento, lo bailo con swing Recojan, las águilas viven y están en la serie final Victoria para las águilas, cinco carreras por cuatro Las águilas están en la serie final El milagro se hizo realidad a Nilo Basilio Esto es de locura en el estadio Cibao Victoria cinco por cuatro de las águilas sobre los tígeres Y van a la final frente a los leones del escogido Ahí están las reacciones Bueno, bueno Esto es de locura en el estadio Cibao Vamos a ver, atención camarógrafo, vamos a ver el equipo Atención camarógrafo Vamos a ver lo que está pasando con el equipo en el terreno Atención director de cámara Atención director de cámara, vámonos al terreno Ahí están, miren ustedes Miren qué clase de reacción No es para menos, sexta victoria en forma consecutiva Seis, así mismo Sexta victoria en línea Lo que parecía imposible en mi Quimena Óyeme, yo no puedo hablar, Santana Yo he soltado el micrófono Después que vino el tercer estrés Esto es indescriptible lo que se está viviendo Pero ya te voy a decir, Santana Que en mi carrera de más de 30 años Este es uno de los momentos más grandes que yo he vivido en mi carrera Después de mi cuarto año con el equipo de las Águilas Pasar a la serie final Después de, como dice el pueblo, aguantar muchas cajetas Lo que parecía increíble Hace una semana Los gigantes le ganaron a las Águilas en este terreno Un juego reasignado Y ese récord se puso Danilo y Vicky en 4 y 9 Y han hecho un rebase increíble Mira, recordamos el 97-98 Cuando las Águilas ganaron los últimos 7 juegos Para ir a la serie final Era la única vez que un equipo había ganado 7 juegos los últimos Ahora ganan 6 en forma consecutiva Y ese año siguieron a la serie final Le ganaron a Lisey en 6 juegos Y ganaron invictos la serie del Caribe Bueno, ven ustedes aquí las diferentes manifestaciones El público, los peloteros, la prensa Tirada al terreno Esto no es para menos, señores Es indescriptible lo que está pasando Aquí en el Estadio Cibao de Santiago El Lido de las Águilas Que termina este Raúl Robbins, Mickey Como yo te lo decía en la antesala Recobre el nombre de Valle de la Muerte Con 7 y 3 en el Raúl Robbins Así mismo, así mismo Así que ahora a comenzar la serie final el sábado Que comenzará en la capital en la tarde Y se jugará entonces el domingo por la tarde El primer juego de las Águilas en la serie final El primero en 4 años Las Águilas Cibaeñas en la serie final Y la última vez que el equipo fue, fue el campeón Y se jugó la serie del Caribe aquí Así que un momento inolvidable, histórico Para todos los fanáticos de las Águilas Como soy creyente, Mickey Mucha gente en el Twitter, en las redes sociales En los medios de comunicación Pidiéndonos a gritos Que querían oír esa frase en este juego de hoy Recoja que ganaron las Águilas Yo te confieso Santana que yo ni lo oí Me puse tan loco Santana que solté el micrófono Y ni oí la frase Pero la disfrutaron todos Y entonces un gran momento de los Juegos de las Águilas Cuando cogieron bandera de las Águilas Recorrieron todo el terreno Demostrándole a sus fanáticos Que creyeron en ellos Que aquí están las Águilas Cibaeñas En un momento histórico Un momento inolvidable Para este aguerrido equipo Que a partir del sábado Estará buscando su corona número 21 Enfrentando a los Leones del Escobido Que hace un par de años Fueron campeones Ahí está Gracias Gracias Gracias